Bien, vamos allá con Seven Years de Lucas Graham. Antes de nada, frijilla en traste tres y estaremos tocando la tonalidad de sol menor. Fijaros, es un tema muy extenso de explicar, así que lo he dividido en dos grandes bloques. El primer bloque va desde el principio hasta el estribillo en el que habla de 20 años, de tener 20 años incluido, ¿ok? Ya os digo que es más de la mitad de la canción. Lo voy a tocar de principio a fin y después cachito a cachito vamos explicando. Veréis que incluye esa melodía de piano que suena durante toda la canción y que es lo más característico y que todos queremos tocar. Lo he adaptado a guitarra y ha quedado más o menos sencillo para que todos podamos tocarlo. Bien, primer bloque, principio a fin y luego explicamos. Tres... Empieza Ir cantando conmigo, por si se me va la olla. ¡Gracias! ¡Gracias! Empieza la parte rítmica. ¡Gracias! 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 Dos veces... Y aquí lo dejamos, ¿ok? Después vendría el segundo bloque que ya es el primer estribillo en el que habla 30 años. Bien, explicamos ahora el primer bloque. Vamos allá. Lo primero, vamos allá con esa melodía de piano tan chula, adaptada a la guitarra. Mano izquierda, posición de re. Mano derecha, posición de arpegio, cuerdas 1, 2 y 3. Pulgar preparado para atacar cuarta, quinta o sexta. Vamos a tener los tres bajos en esta intro. Bien, tenemos que hacer esto, ¿ok? Esas cuatro notas muy rápidas. La primera es dedo meñique, primera cuerda, traste 3 y ataco cuerda 1. Luego, quito el dedo meñique y ataco cuerda 1, ¿ok? Queda pulsada en el traste 2 por la propia posición de re. Bien, la siguiente nota es 1 al aire, quito el dedo 2 y la siguiente es la cuerda 2, que ya la tengo pulsada en el traste 3. Bien, esas cuatro notas tienen que ir muy rápido. ¿Veis? Así que practicarlo. Si queréis darle un poquito de color, podemos utilizar la cuarta cuerda al aire como colchón que apoye a esos cuatro ataques. Entonces, cuando ataquéis la primera cuerda en traste 3, es decir, la primera nota, darle a la cuarta a la vez, si sois capaces. ¿Veis? Y queda la cuarta sonando. ¿Ok? Podéis tocarlo así también. Bien, entramos en la siguiente posición, que es un mi menor, pero no tenemos que poner la posición. Entramos con sexta y segunda cuerda al aire. ¿Ok? Y hacemos esto. Es muy fácil, fijaros. Sexta y segunda al aire, segunda pulsada en traste 3, segunda al aire, segunda pulsada en traste 3. ¿Vale? Fijaros que estoy pulsándola con el dedo 3. ¿Ok? Fácil. Bien. Y después, venimos a la posición de sol, pero que no tenemos que ponerla completa. Solamente vamos a usar el bajo, con el dedo 2 ponemos bajo en sexta cuerda a traste 3. Eso sería sol. Y hacemos solamente esto. ¿Veis? Va a sonar la sexta en traste 3, es decir, sol, y atacamos sexta y segunda. Y luego segunda en traste 3. ¿Veis? Bien. Hasta ahí como me queda, el bajo lento. Sol. ¿Veis? Fácil. Bien. Y ahora tengo que hacer la misma melodía que he hecho al principio y además la vamos a hacer con los mismos dedos. Fijaros, tenemos sol puesto de esta manera y hacemos meñique cuerda 1 tras T3. Dedo 2, baja a cuerda 1 tras T2. Segunda al aire, perdón, primera al aire. Y le damos a la cuerda 2 que la tenemos ahí pulsada en traste 3. ¿Ok? Y ya me queda la melodía del principio. ¿Ok? Fijaros. Sol. Y ahora. ¿Veis? Bien. Y entro en un do, pero no lo vamos a poner como lo conocemos. Basta con hacer el bajo, dedo 2, quinta cuerda tras T3 y atacamos quinta y segunda cuerda. Y tenemos que hacer esto. ¿Veis? Es decir, atacar quinta y segunda, segunda en traste 3, segunda al aire, segunda en traste 3, segunda al aire y segunda en traste 3. ¿Ok? Fácil. Lo toco todo entero. Esto es mi menor, sol, melodía, do. Repito. Mi menor, sol, melodía y ahora en el último do tengo que hacer esto. ¿Ok? Es decir, acabar con la segunda al aire. Cinco y dos a la vez, segunda en traste 3, segunda al aire, segunda en traste 3 y segunda al aire. Y paro. ¿Ok? Así lo tenemos todo completo. Y paro. ¿Ok? Bien. En el vídeo me veréis hacer con la mano derecha una especie de barrido para coger los acordes. ¿Ok? Bien. Si os interesa, bueno, los que tenéis, esto ya es para los que tenéis un poquito más de nivel, lo vais a pillar bien si me veis qué cuerdas, con qué cuerdas hago el barrido. Si no, lo vemos en clase y lo explicamos bien que esto da bastante color al tema. Bien. Explicado el arpegio de piano, vamos con todo lo que es el apartado rítmico. Primero estribillo, cuando empieza la voz, muy calmado. Simplemente es arrastrar acordes, así que no me voy a parar demasiado, fijaros. Once I was seven years old, my mama told me, make yourself some friends so you'll be lonely once I was seven years old. ¿Ok? Bien. No me voy a parar mucho, salvo que hay un re, que podéis hacer este re siempre que queráis, pero yo en la canción prácticamente siempre estoy haciendo la posición de do llevada dos trastes arriba. ¿Ok? Esto sería un re al 9 a 11 que tenéis ahí en la hoja y quiero que veáis bien dónde entra. Tenéis que tener mucho cuidado con eso. Fijaros. Once I was seven years old, my mama told me, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Entra en el pulso cuatro del compás. Esto suele dar mogollón de problemas. Si conocéis bien la letra y la vais cantando, va bastante cuadrado, pero ojo. Hace. I'm a told me, make yourself a friend so you'll be lonely once I'm seven years old. ¿Ok? Bien. Simplemente tenéis que estar atentos de dónde entra esa posición. ¿Vale? Viene una estroza y un estribillo ahora que yo, si veis en el vídeo, he hecho pellizcando. ¿Vale? Bien. Esos pellizcos van a ser de esta manera. Mano derecha. En posición de arpegio, cuerdas dos, tres y cuatro. Fijaros. Digitación arriba. Y pulgar preparado para atacar quinta o sexta. Cojo un mi menor y tengo que hacer esta secuencia. Mirad. ¿Ok? Y luego volver a empezarla. Bien. Vamos a ver los tiempos. Mi menor. Con sexta y pulso todo. Bien. Ahora hay un re con bajo en fa sostenido de paso para ir a un sol que pondré solamente con el bajo. Dedo dos, sexta cuerda, traste tres. Re con bajo en fa sostenido es dedo uno, sexta cuerda en traste dos, dedo dos, tercera cuerda en traste dos y dedo tres, segunda cuerda en traste tres. Y pellizco. ¿Ok? Pero tengo que ir muy rápido al sol. ¿Ok? Y bajo en sexta, ¿eh? Con la mano derecha. ¿Veis? Hago mi menor. Paf. I. Paf. Paf. ¿Ok? It was a big, big world. ¿Vale? Bien. Recordad que el sol, solo estoy haciendo el bajo, todo lo demás al aire. It was a big, big world. Paf. 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 Fijaros lo que hago aquí. Esto lo hace el piano y yo lo he decidido meter en guitarra porque apoya mucho la voz. Estoy en sol. Y metemos la notita esta del dedo tres en segunda cuerda traste tres, que es un re. ¿Veis? Hacemos tac, tac, pero cuando pellizquéis esa nota no nos acompañamos del bajo. Hago el sol. Y solo pellizco las tres cuerdas agudas cuando meto la nota. Paf. Paf. Y caigo en un do tónica en quinta. Un. Dos. Tres. Y en el pulso cuatro, como hemos hecho antes, pellizco el re. Entonces me queda. Paf. 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 Tres. Re. Y repito. Dos. Tres. Paf. Y ahí tengo las cuatro primeras líneas de estrofa. ¿Ok? Bien. Entra el estribillo en el que dice que tiene once años y tengo que tocar lo mismo. Once or once eleven years old. Daddy told me. Get yourself a wife or you'll be lonely. Once or once eleven years old. Tavalt. Tavalt. Dos. Tavalt. Y entraríamos en la parte en la que ya la mano vamos a hacer un poquito de ritmo. Esto es pellizcar imitando las teclas de un piano, pero ya podemos hablar de ello como si fuera un apartado rítmico. Bien, vamos allá con ritmo de mano derecha y siguiente parte. A partir de aquí vamos a estar haciendo ritmo con la mano derecha. Fijaros, el ritmo base de esta canción sería este. Fijaros bien en esos acentos, en las intensidades, en el groove del ritmo que es lo más importante. Es un abajo en el que hay que esperar un poco y luego arriba-bajo, 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 arriba. Bien, prácticamente siempre vamos a tener que hacer este ritmo completo, pero hay varios cortes a lo largo de la canción que vamos a estudiar con calma. Vale, fijaros, voy a hacerlo ahora con un poco de mute. Si no sale el mute, hacerlo siempre abierto, pero yo os diré dónde poder utilizar el mute y dónde abrir el ritmo. Fijaros. Hasta ahí. Esto es lo que vamos a hacer ahora. En mi menor tenemos que hacer abajo, arriba-bajo-arriba. ¿Veis? Y estoy muteando. Pam. Arriba-bajo-arriba. ¿Ok? Pam. Ta-ta-ta. Y hay un re con bajo en fa sostenido de paso que atacaré hacia abajo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Veis? Es un do completo más un abajo y un solo arriba, tam, ta-ta-ta-ta-ta, tam, ta-ta-ta-ta-ta-ta, tam, y el ta-ta-ta-ta que me falta lo hago en red, tam, ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, ¿ok? Tam, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿vale? Bien, esto sería el bloque completo de... Vale, entro en el estribillo en el que tiene 20 años y hago el mismo ritmo pero abro... Y hago como acaba, dos veces, uno, dos, ¿ok? Fácil. Nueva estrofa, sigo muteando... ¿Ok? Esta estrofa fue igual que la anterior en la que habíamos muteado. Bien, entramos con ritmo abierto, pero ojo, ya no sería... Ah, sí, perdón. Sería como un estribillo, fijaros. Y do, dos veces, uno, dos, ¿ok? Vale, entonces, todo este apartado rítmico que hemos hecho ahora, simplemente hay que diferenciar cuándo tocarlo así. O cuando tocarlo así. ¿Vale? Pero es siempre lo mismo. Vale, pasamos a lo que yo llamo puente del tema. ¿Listos? Vamos allá. A partir de aquí comienza el segundo bloque, en el estribillo que habla de tener 30 años y de ahí al final. Es un estribillo que hay muy relajado y un puente, ¿ok? Bien, lo tomo de principio a fin y después, cacho a cacho, vamos explicando. Tres, y... Dos, tres, seguimos calmados. Tres, seguimos calmados. Tres, seguimos calmados. Tres, seguimos calmados. Una, dos veces, uno, dos y final de la canción. Y última frase. Y terminamos ahí en solo, ¿ok? Bien, vamos a explicar qué hicimos. Estribillo del principio. Arrastrado, fácil. Hay un re con bajo un f sostenido de paso. Ojo. Bla, 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 do, dos, tres pulso, cuatro re, mi, re con bajo un f, de paso, me voy a sol y do. Fácil, ¿no? Bien. Entra el puente. Seguimos arrastrando. Mi menor. Ahora sol. Ahora do. Dos, tres. El re en el pulso cuatro. Mi menor. Bien. Y quiero que os fijéis en ese acorde que pongo en I'm still sorry. Vengo de un do y hago un sol con bajo en sí, que lo vamos a poner de esta manera. Hacerme caso, el do lo ponéis así y el sol con bajo en sí, dedo uno, quinta cuerda tras T2 y dedo tres, segunda cuerda tras T3, ¿ok? Intentando taponar la sexta y que suene bien ese bajo en sí. ¿Veis? Yo también estoy taponando la uno, ¿vale? Entonces me quedaría de esta manera, mirad. I'm so bad to live behind my brother, I'm still sorry. Y lo metéis ahí, ¿ok? Bien. Entra, ritmo mute y tenemos que hacer esto. Ok, vamos con esas dos primeras líneas. Do abajo, arriba, abajo, arriba y entra un re de paso. ¿Veis? Y ya pongo un re normal. Tak, 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 tak y caigo en mi para hacerlo completo. Re completo. y sol con bajo en sí, que explicamos antes, completo. ¿Veis? Queda do, re de paso mi, re, sol con bajo en sí, y ahora do completo, y aquí hay un corte, que es cuando hace, I made the man so happy when I wrote a letter once, ¿vale? El re, tam, ta, ca, y el mi, tam, ta, ca, ¿ok? Iríamos muteados. Entonces hay que tener cuidado porque este corte no ha salido antes y venimos de tam, 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 ta, ca, ¿ok? Habría que hacer tam, 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 tam. ¿Ok? Con la letra. Ana, me bid the man so happy when I wrote a letter once. ¿Os dais cuenta? Tam, 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 tam. y entra en sol con bajo en sí completo y en si 7 es el único que aparece en todo el tema sólo como así completo y si 7 es este el dedo 1 cuarta cuerda primer traste de dos quinta cuerda segundo traste de tres tercera cuerda segundo traste podéis ponerlo completo con el dedo 1 en primera cuerda segundo traste pero no hace falta ok podéis poner solamente estos dedos con la letra ok esa sería la parte más diferente de la canción y ahora entra un ritmo abierto haciendo algo que ya hemos hecho sólo que no hace un re con bajo sostenido pasa por un re normal entonces hace un rey ok ok fácil bien otra vez el estribillo 2x2 y final 2x2 y final y última frase esto ya es muy fácil ok bien esa es la parte final de la canción que es más de lo mismo sólo que tenemos un sol con bajo en sí por ahí bien ya ves que el tema es largo y para tocarlo para memorizarlo completo es bastante difícil así que en clase lo podemos ver darle caña darle caña darle caña darle caña darle caña Gracias.